¡Pinches burros! Con momentos de sakuga resaltantes Un adecuado aprovechamiento de los De frame rate bajo Sí, de frame rate bajo de animación Y por tener historias que comienzan así como Muy comunes y luego Se ponen como que la wea metafísica Espacial cósmica Mágico musical Con la diferencia de que ahora es de pinches burros Brand New Animal Es una serie de 12 episodios Que actualmente se encuentra en emisión En Netflix Japón Bueno, ya saben como es la emisión en sistemas De streaming, se lanza un bloque De capítulos, generalmente temporadas completas O a veces medio temporadas Es muy raro cuando se van dando Semana por semana, o sea Netflix trabaja más poniendo bloques completos Para que tengas maratones, porque la gente que Mira Netflix son tipo Oh no, como voy a estar pegado dos horas Viendo una misma pinche película Oh, tres horas, no, estás loco O mire una serie de 12 capítulos De una hora cada hora La miraré todo el día de hoy Son capítulos estándar de anime De media hora, veintitantos minutos Bueno, a ver, el primer bloque Se estrenó en marzo Y el segundo en mayo Va a llegar a Occidente Sí, o sea, va a llegar de nuestro lado Hasta junio Pero la magia de la piratería Ya me dejó ver el primer bloque Creo que hasta donde Donde vi Al momento de grabar este video Ya habían subido otros cuatro Los cuales, pues, veré Primero enfocémonos en este primer bloque Que son como una media temporada En sí Brainy Herman sigue la historia de Michiru Michiru es una niña tanuki Digo, mapache Digo, no, sí, es un tanuki Que vive en un mundo Donde existen hombres bestia Hombres animal Espera, estos de los hombres bestia No se había visto ya en una serie del estudio Ah, no, que eran Gainax Bueno, los hombres bestia Hombres animal Sí, sí, la gente animal La gente animal es una especie de Variante de personas Algo así como los mutantes de X-Men O la gente con Quirk en My Hero Academia O, ya saben Estos hombres animal viven discriminados en las ciudades Por lo cual, hace 10 años Crearon Anima City Que es básicamente una especie de Bueno, es una isla con una ciudad Con gente animal No tengo idea de cuál sea la lógica completa de este universo Porque estoy seguro que no solamente existen hombres animal En donde quiera que se ubique la historia Japón, me parece Sí, en Japón No lo sé, porque A ver, la ciudad parece muy pequeña Para albergar a todas las personas Animal del mundo Ok Vamos a suponer que es Como que una de tantas Anima City No lo sé ¿Anima City es... Corea del Norte? ¡Eso es malo! No, Anima City es un lugar bonito Y paradisíaco para que los hombres animal vivan Excepto porque es igual que el resto del pinche mundo Con corrupción No, esperen Es igual que Japón Con un Yakuza Y esas cosas Algo que me llama la atención Es que al parecer aquí en Anima City No solamente japoneses Sino que también hay personas Animal Del resto del mundo Lo cual sigue atrayendo a mí Sigue atrayéndome así como la duda De si es el único proyecto así en el mundo Pero bueno Las personas animales tienen la cualidad De no siempre verse como pinches burros Sino de poder transformarse en personas No entiendo por qué exactamente Pero por lo que se ve en los capítulos Al parecer transformarse en tu modo animal Solamente se utiliza cuando vas a hacer alguna actividad Que se vea beneficiada de tus características animales Como jugar deportes O para pelear O para desafiarse entre bandas de mafiosos No, no, no sé No sé La cosa es que Nuestra protagonista Michiru Llega a Anima City Porque ella era una humana Que un día se transformó en persona bestia Y entonces piensa que al ir a Anima City Pues nadie la verá mal Pero al llegar a Anima City Ayudada por Mari Deming Que tiene la voz de Un momento por favor Ok Pensaba que era La que hace la voz de Haruko Eh, Kukuri Ya saben que generalmente está en series de Trigger Como Como siendo Donohón En En Kill la Kill Pero no Resulta que es quien Hace la voz de Susie Y que aunque lo acabo de leer Ya lo olvidé Pero Se los pondré Ahí en la pantalla Entonces se olvide mi mención Hacia la voz de Mari Deming Ah Si Llega a Anima City Y se da cuenta que La gente de Anima City Ve mal que ya no pueda transformarse en persona Y hasta como Es cortés Por razones De la trama Conoce a Shiro Shiro Ogami Que es un lobo Bien mamado Bien OP Bien guapote Que trabaja para la policía Con su super olfato Así Bien mamadón Un tipo Wolverine en Wolverine Los X-Men De que Huele así Y dice Yo sé que pasó aquí A ver Lo puedo ver Como si hubiera estado aquí hermano A ver carnal Te voy a aceptar Construir la escena del crimen Básicamente es eso El lobo Primamado Que trabaja con la policía Así bien serio Bien Bien así Oh si soy genial Y la chica Energética Hiperactiva Que se mete en problemas Y que solo le interesa Descubrir Que pedo Que le pasó Porque se volvió Persona animal Con el pasar de los capítulos Se comienza a acostumbrar A anima city Y aunque Descubre como Regresar a su forma humana Prefiere quedarse un tiempo más Ya sea porque No sé Está muy bueno el lobo Yo que sé Ok a ver La serie tiene Un formato episodico De esos que tienen Así de Ah es un formato episodico Con aventuras Este Agiladas Pero que van armando Una Una Traba mayor Este tipo de serie Suele caracterizarse Por tener Un primer bloque Dependiendo la duración De la serie De 5 a 10 O hasta 15 capítulos Que tienen Este formato Y después comienzan a unir Una trama mayor La verdad No tengo Idea De que tengan pensado Si hacer más de 12 capítulos Una temporada Tal vez Conociendo a Trigger Hagan una segunda temporada Y duren unos Veintitantos Es común con ellos Pero Hasta donde nos Deja esta temporada Pues bueno Ya nos dejan Como que entrever Que hay Intereses políticos De por medio Y Experimentos científicos Mamalones Con intenciones Siniestras Y Perturbadrosas A ver Yo desde el minuto 1 Adoro esta niña Mechiri Me encanta Mírala Mírala Que bonita Y en contraposición Sé que hay personas Que deben odiarla Bueno A grandes rasgos La serie es Muy Trigger Una serie Con todo desempadado Alegre Pero que comienza A mostrarnos Que hay Una trama Un poquito más No diría profunda Sino que rebuscada Detrás La recomendaría Si me gustó Vaya que bastante Además Siempre me ha gustado Los furros Ese niño Creo que mi primer crush Fue Gadget De The Rescue Rangers O Yo que sé Minerva Ming De Animaniacs No lo sé Es que Cuando yo era niño Todo eran furros No sé Ahora como Como sufren tanto Con su existencia Pero Allí en estado Hace un chingo Lesingingas Lespingas Suicided Vanacia Quim Arba Sí Mi